El belga cuando querían que fuera el Barça, ¿eh? Hoy repasamos algunas de sus portadas con Courtois como protagonista, claro, en 1, 2, 3, Inventa otra vez. Bueno, como todos los veranos, este también está siendo la fiesta de la especulación, claro que sí, se especula con muchas cosas. Así que, ¿quién es un gran experto en este tema? Tic-tac, tic-tac. Nos referimos a Roberto Gómez y su tic-tac, que ya sonaba por aquí. Pero bueno, no le hagamos esperar más porque segurísimo que nos trae recuerdos de alguien. Allá vamos con el consultorio de Bobby. Un repaso a sus predicciones sobre los fichajes del Real Madrid, ¿no? Es un repasito, ahí, dale. Venga, como esta en la que apuntaba un jugador del Getafe. A ver, escucha. ¿Veis? Fíjicas gratuitas a los jugadores del Real Madrid. Esta vez es Fernando Burgos. Atención a lo que decía en el golazo de gol sobre Bailey Benzema. Y si pensabais que algunos periodistas solo sabían inventarse fichajes y descargar sus críticas contra el Madrid, pues lo siento, pero os equivocabais. También saben tratar la actualidad deportiva como si fuera un auténtico programa del corazón. Una maravilla, vamos. Y quién mejor para hablar de este tema que nuestro Miki Javier Vázquez y su ensaladilla rosa. Me ha gustado, me ha gustado, pero la próxima a ver si me dejas hacerte los coros, que estoy ahí practicando. Bueno, nosotros nos vamos, pero volveremos el lunes con más actualidad del Real Madrid. Hasta el lunes, Nacho. Hasta el lunes.